¿Qué tal amigos sean todos? Bienvenidos como siempre a esta su casa, a este su canal de YouTube Para los que todavía no me conocen, mi nombre es JR y soy el padre y fundador de este canal y de la productora audiovisual Vice Production En esta ocasión traigo para ti la continuación de una serie de videos dedicados a los accesorios que nosotros utilizamos en el campo de la videografía Si quieres conocer cuáles son los accesorios que hemos visto hasta ahora al final de este video te voy a dejar la lista de reproducción que por cierto se llama accesorios para video Hoy traigo para ti uno de los accesorios más importantes que existen en el campo de la videografía También para fotografía, pero para videografía créeme que es una eminencia Así que si quieres saber de qué accesorios estamos hablando o del cual vamos a hablar el día de hoy Quédate después de la intro ¡Gracias! 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 Como te lo dije antes de la intro Hoy vamos a hablar de uno de los accesorios que a mi pensar Son uno de los más importantes que existen en el campo de la videografía Y aunque un fotógrafo también lo puede usar El videógrafo es el que le saca más provecho a este tipo de accesorios Así que sin más preámbulos vamos a hablar de el monitor externo ¿Sí? Monitor externo ¡Ojo! Te estoy mostrando este monitor que es de la marca Fillworth ¿Ok? Te aclaro Esto no es un video patrocinado por Fillworth Ni me lo prestaron, ni me lo regalaron Sino que son la mayoría de los monitores que yo tengo en mi productora Son de esta marca ¿Por qué? Porque considero que en relación calidad-precio Es una de las que tiene las mejores prestaciones Y ya te voy a explicar por qué O por lo menos las más importantes que te ofrece este tipo de accesorios Estos son dos de los modelos que yo tengo en mi productora audiovisual Y con los cuales trabajo el día a día Porque tengo dos modelos diferentes Ya te voy a hablar más o menos por qué Este modelo es el T7 Y el 7 hace referencia a que es de 7 pulgadas Y es un monitor 4K Este modelo es el F5 Pro El 5 hace referencia al tamaño en la pantalla Que es de 5,5 pulgadas Y es táctil A diferencia de este que no lo es ¿Cuál es la otra diferencia del F5 Pro? Que también está el F7 Pro Es que en la parte trasera del monitor Sí, aparte de traer el compartimiento para colocar tu batería NP Y alimentar el monitor Tiene un adaptador para el uso de los transmisores inalámbricos Los transmisores de video inalámbrico Como en este caso el Holy Land Mars 300 Pro Que si quieres saber sobre ese transmisor de video inalámbrico Te voy a dejar un video por aquí arriba Para que lo vayas a ver Que lo probé, lo testé Y está muy muy bueno ese video Lo cierto está Es que los modelos de ahorita Los más recientes son Tienen este adaptador Que en la mayoría de los casos Es muy muy útil Entonces yo tengo estos dos modelos Porque uno va colocado encima de mi cámara Como lo estás viendo allá en el fondo Sí, va encima de la cámara Y este es el modelo que yo uso prácticamente cuando estoy dirigiendo Este monitor me permite a mí En conjunto con el Holy Land Mars 300 Pro En este caso yo le coloco Le monto el receptor El transmisor lo tengo allá en la cámara Y puedo monitorear todo lo que esté ocurriendo en escena Desde la distancia Y también lo he trabajado colocándole a esto El focus inalámbrico Y yo desde la distancia puedo hacer Y pues revisar Todo el enfoque de la escena en ese momento Pero ya ese es otro video Del cual vamos a hablar más adelante Lo cierto es que De esa manera Utilizo ambos monitores Ahora te voy a hablar De cuáles son para mí O sea, según mi experiencia Las prestaciones más importantes Que te pueden ofrecer Este tipo de monitores Indiferentemente del modelo que tengas Estas son las prestaciones más importantes Bien, vamos a comenzar Con una de las ventajas Que tiene el trabajar con un monitor externo Sí, con un monitor de campo Pues ya saben que pues La pantalla de nuestras cámaras Normalmente tiene una pantalla muy pequeña Donde podemos perder de vista Algunas cosas que entran dentro De la composición Cuando usamos un monitor externo En este caso de 7 pulgadas Pues fácilmente podemos ver Todo lo que está en escena O todo lo que está entrando en escena Podemos visualizar mucho mejor Al sujeto que está en escena O al objeto A lo que está alrededor A lo que está encima Por lo menos en este ejemplo Como se lo estoy mostrando Yo tengo una bicicleta ahí Y si yo quiero que la bicicleta Esté centrada Pues fácilmente yo veo Si la puedo colocar a un lado O centrada Todo depende De lo que Como yo quiero Que aparezca en escena ¿Sí? Digamos que Yo quiero que esté No centrada Porque quiero que en el fondo Aparezca No sé Una mata Un árbol Entonces Ah, yo veo Ah, puedo ver Que ahí está Está muy ¿Sabes? Como lo que quiero dar a entender Es que yo puedo mejorar La composición Y ver a través del monitor A detalle Que es lo que a mí me interesa Que esté O no En la escena Esa es una de las primeras ventajas Otra de las ventajas que tiene El trabajar con un monitor de campo Es la función del focus picking Como se lo voy a mostrar a continuación El focus picking Nos ayuda A poder Tener con más precisión El foco En el objeto O sujeto Que está en escena O Parte del objeto O sujeto Que nos interese Que se enfoque Más En la escena Déjame hacerle un zoom aquí Ahí Esas líneas que tú ves allí Según el monitor Es todo lo que está Enfocado Con precisión En la escena Si yo Muevo ese foco Aquí veo Como la bicicleta Me sale de foco Y puedo tener Mejor foco De la planta ¿Sí? Con esta herramienta O con esta función Del monitor de campo Yo puedo tener Mucho más precisión De lo que estoy captando En escena Otra de las funciones Que tienen Este tipo de monitores Y de las cuales Yo utilizo Mucho Es el false color El false color Es una herramienta Que nos va a ayudar O nos va a permitir Iluminar De manera Adecuada O mejorar La iluminación De nuestra escena En este caso El false color Normalmente En la pantalla De tu monitor En la parte derecha A veces Lo tiene abajo Depende del modelo Y la marca Tiene Una barra de colores Que nos va a indicar Todo lo que aparece En escena Si está bien iluminado O no Esa barra de color Va desde lo más oscuro Si Desde lo que está Más oscuro Hasta lo que está Prácticamente Blanco O quemado En este caso Ejemplo El fucsia Que es lo que Predomina más En esta imagen Ese color Rosado Fucsia Es El Digamos La parte Más oscura Que prácticamente Es todo lo negro Que aparece En escena Si Y el rojo Es lo más Blanco O quemado Que puede aparecer En escena El color medio Todo lo que está Entre gris Verde Son Ya son como Lo que está Bien iluminado Y que no necesita Ningún tipo De relleno Entonces En este caso Te voy a colocar Un ejemplo De como puede cambiar La iluminación Voy a apagar Esta lámpara de acá Y ahí te podré Puedes ver Como la imagen Pasó Desde gris Hasta azul El gris Quiere decir Que ahí había Un poco De luz Que me estaba Iluminando Y ya Bajó La intensidad En ese Foco de luz Voy a apagar Otra luz Para mostrar Ahí Ahí apague La luz Superior Si te fijas El azul Sigue predominando Mucho más Sin embargo No llega A tornarse De color Rosado Porque todavía Tiene Una cierta Iluminación Que de todas Maneras Es muy Muy baja Voy a encender Otra vez La lámpara Ahí vuelve A variar Y ahora Le voy a subir La intensidad De la lámpara Para que veas Cómo va cambiando Ahí está Hay una parte Amarilla Como la estás viendo En la parte inferior Déjame acercar aquí Esa parte amarilla Que estás viendo En la esquina Inferior Izquierda De la imagen Está Eso me da indicativo De que ahí está Casi Casi Quemada La imagen Entonces Yo Para corregir eso Pues obviamente Voy bajando La luminosidad Para evitar Esta imagen Ahí quemada Y ahí Automáticamente Me cambió Entonces Prácticamente La función Del false color Es esa Nos ayuda A iluminar Bien la escena O bien el sujeto Lo que nos interesa Realmente De esa escena Entonces A través de esta herramienta Yo puedo ir Mejorando Colocando una lámpara Quitando una lámpara Bajando la intensidad De una De otra Y así sucesivamente Hasta tener Una Exposición Correcta Conclusiones ¿Es importante O no Tener un monitor Externo? Pues según Mi experiencia Lo es Lo es Porque como ya viste Te ofrece Un sinfín De herramientas A las que les puedes sacar Bastante provecho Y hacer que tu trabajo Sea mucho más Productivo Y profesional Productivo Porque podemos resolver En el momento De la grabación Y poder ajustar Todo lo que tengamos Que ajustar Para poder obtener Una calidad Máxima De video Entonces Yo te recomiendo Comprarte uno Porque como accesorio Fundamental No puede faltar En tu área De trabajo Seas fotógrafo O videógrafo ¿Cuál es el modelo Que realmente me sirve? Pues el que te ofrezca Por lo menos Las principales prestaciones Que te presenté En el video No importa si es touch No importa si no le puedo colocar El video transmisor inalámbrico Lo importante Es que te dé Esas funciones Que para mi son Fundamentales Al momento de trabajar Entonces con esto Finalizamos este video Si te gustó Esta información Como siempre te lo pido Dale un like Un manito arriba Para que YouTube Comparta este video Con el resto De las personas Que esté buscando Esta información Y si ya llegaste Hasta aquí Hasta el final De este video Y eres nuevo Estás pasando por acá Te salí de repente En YouTube ¿Quién es este? Vamos a ver Y te gustó Esta información Y quieres ver El resto de la información Suscríbete Suscríbete Porque siempre Vas a ser bienvenido A este canal Les mando un abrazo Como siempre Y nos vemos En el siguiente Accesorio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!